La verdad que es súper difícil en el sentido de resultados. Yo creo que a pesar de todo, obviamente, nosotros siempre buscamos triunfo. Colo Colo siempre busca ganar, sumar de tres. Y lamentablemente nos encontramos con un empate. Obviamente queremos siempre ir a buscar el partido. Una cancha complicada, que por ahí no es fácil. Pero contigo, no hay excusas sobre el estado de la cancha. Nosotros simplemente quisimos buscar el triunfo y lamentablemente no se pudo. Sí, por ahí, obviamente, sumar siempre es bueno. Y como te digo, son sensaciones, emociones encontradas. Ha sido una semana súper difícil de que haya eliminado un campeonato para nosotros, que lo teníamos en nuestras manos, se nos escapó. En lo personal, como te digo, una semana difícil. Que siempre yo, en lo personal, quisiera sumar a tres acá en Colo Colo. Merecemos mucho más. Este grupo merece muchas cosas más. Y lamentablemente no se pudo sumar a tres, pero obviamente por ahí es bueno siempre sumar. La verdad que tuve una plata que puede haberse goles, pero para eso estamos nosotros. Yo creo que cuando el equipo me necesita, trato de responderle. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que siempre tengo la mentalidad de ir a ganar el encuentro. Como te digo, es Colo Colo. Tenemos un equipazo que por ahí no han salido las cosas, pero vamos a tratar de corregir esos errores, esos detalles para que no nos vuelva a pasar más. Sí, bastante difícil. Ellos creo que juegan muy bien, marcan diferencias en su cancha. El primer tiempo creo que nos costó bastante. Perdimos muchos duelos, salían jugando bien ellos, y creo que nos costó bastante, pero por el segundo tiempo creo que fue totalmente diferente. Ellos inician el gol y creo que después de eso dominamos todo el partido, lo que restó el segundo tiempo. Y obviamente que sacaron un punto acá, ningún equipo había sacado un empate ni nada. Y nosotros, no es que nos vamos contentos, pero dentro de todo nos perdimos. Y hay que pensar positivo que ahora estamos en un punto católico. En realidad, obviamente que uno se va con lo último siempre, lo último es lo que queda. Uno se va con esa sensación, pero creo que ha sido un partido por mérito. Creo que fue justo el empate. El fútbol hoy en día no es de mucho mérito, pero creo que fue lo justo. Y también uno tiene que ser consciente que ellos juegan muy bien, ellos también juegan. Y también nosotros levantar cabezas del martes, que creo que dolió mucho. Lo personal me dolió bastante. Creo que me va a dejar una larga cicatriz por mucho tiempo. Venir a jugar este partido con el segundo, que juegan bien en su casa, no era fácil. Y por eso te digo, no es que estoy feliz por el empate, pero dentro de todo hay que pensar positivo que he restado un punto católico. Siento que fue un muy buen partido de Calera. El primer tiempo no supimos, yo creo que más que solucionar lo que Calera nos ofrecía, no pudimos controlar el ritmo del juego y no pudimos estar dentro del partido. Era muy difícil ir banal, jugar, fuimos muy imprecisos. Y yo creo que se debe más que nada a la presión que ejerce Calera sobre nosotros. No tuvimos respuesta frente a esa situación. Y lo que nos priva del balón, nos priva de tener un poquito mal la pelota. Y nos sentíamos muy a merced de lo que podía ser Calera. Creo que por ahí pasó el primer tiempo. Después del segundo tiempo empezamos, empieza el partido muy parejo. Empecé el partido, yo creo que es muy distinto a lo que fue el primer tiempo. Después del gol, nuevamente el equipo reacciona. Lo cual, el eterno dilema del equipo que reacciona, pero que dentro de todo lo hace muy bien. Y creo que después del gol, después del empate nuestro, nos generamos la ocasión más clara, me parece que hay después para otro equipo, que es la entrada de Gabriel por el medio. Controlamos el juego y tal cual tú dices, habiendo jugado incluso un partido a mediados de semana, nos vemos, terminamos mucho mejor que ellos. Pero en general el partido creo que, sobre todo el primer tiempo, es de absoluto control de Unión Calera. Para mí es un punto ganado, sin duda. Es un punto ganado en una cancha que es tremendamente complicada. Porque yo creo que jugar en este tipo de canchas, ya sea como pato sintético, la verdad es que es casi como ir a jugar a la altura en una situación de la incomodidad que te ofrece. Y del tema, no es cierto, de que el local, la verdad es que se siente mucho más cómodo. Pierde Católica, nos acercamos un punto. Y sin duda mantenemos la diferencia con el segundo, pero yo creo que, por lo que te decía anteriormente, nos presenta una... Este partido, la verdad, que nos presentó una amplia gama de cosas para poder analizar y poder reflexionar. Y la verdad que me voy como muy... Y me siento así como muy acelerado, con muchas ganas de poder analizarlo. Gracias. Gracias. Gracias.